Rescato el orden que tuvimos durante los primeros 60, 75 minutos del partido. Luego después, bueno, yo sabía que Galacá, aquí con su público, le tenía varios partidos sin ganar, digo, en el torneo. Entonces, tenía una exigencia extra, aunque ya el partido en Puerto La Croce había estado abierto, entonces se trabajó en función a eso. La planificación salió a lo esperado. Lastimosamente, pues tuvimos dos ocasiones de goles que si una de esas entra, yo creo que el destino del partido hubiese sido otro. Quizá no hubiesen ganado el partido, no le hubiésemos dado vuelta al marcador por completo, pero nos hubiésemos ido con un resultado distinto al que fue. Sí, pero por supuesto bien planificada. Sabemos que Galacá es un equipo grande, un equipo con jugadores muy importantes, y por supuesto un referente de Venezuela, un que es el campeón, eso todos lo sabemos. Pero sí vinimos a obtener un resultado positivo, sí vinimos a tratar de ganar el partido. Con nuestros argumentos, y por supuesto con nuestro orden táctico, que creo que falló bastante allá en Puerto La Croce, y el caso tal, bueno, tres goles que ellos nos hacen, aunque fueron superiores en muchos ramos del partido allá en Puerto La Croce, los errores nuestros fueron aparte de tácticos, tuvieron muchos errores técnicos, por lo cual el dinero lo tenemos. Ellos vienen con un malo resultado en el torneo, jugando contra un equipo de segunda, en el cual tenían que pasarnos por encima. Lo que pasa es que, bueno, el resultado y lo que pasó en el partido, son cosas muy distintas. Dicen, eh, perdiste tres a cero, pero resulta que nos metieron tres goles en 11 minutos. Hasta el minuto 78 estábamos cero a cero, y con las dos vocaciones más claras para nosotros. Entonces, me voy por lo menos con eso, rescatando que los muchachos lo dejaron todo en la cancha, se entregaron al 100%, subaron la camiseta, increíblemente, de verdad que eso me deja super satisfecho. Nada, nosotros estamos enfocados en el torneo, que nos va un cupo o cupo y medio para el ascenso, y tenemos que enfocarnos en eso. Nosotros sabíamos que iba a ser una linda experiencia jugando contra un equipo de primera. Lastimosamente, pues, nos toca contra Caracas, que es un equipo fuerte, un referente del fútbol de primera edición, del fútbol de Venezuela, y, bueno, nos vamos satisfechos con eso. Aunque el marcador global, es lo que me deja un poco triste, porque creo que el equipo se mereció algo más. Sí, el equipo se caracteriza como eso. Hay muchos jugadores con muy buena técnica. Se atacan muy bien los espacios. Debo el último cuarto, debo el último tercio de cancha. Son muy rápidos, y, por supuesto, son muy precisos. Por supuesto, bueno, Caracas siempre pudo resolver las situaciones que nosotros les generamos de peligro, pero sí, el equipo trabaja de esa forma y espero mantener el nivel. Yo creo que si mantenemos ese nivel en el segunda división va a ser muy difícil que nos sigan, que no vuelvan a ganar. Esperemos. Para eso se está trabajando. De verdad, con la mayor expectativa, pues, el equipo, bueno, hoy día lo demuestra. Por supuesto, sabemos que tenemos que corregir muchas cosas para poder lograr un ascenso. Pero vamos con el firme objetivo de pelear la categoría. ¡Gracias!